Era de esperarse que el audio de la conversación entre Melisa Paredes con Rodrigo Cuba de la madrugada del 13 de junio se filtraría, causando la indignación de la gente, que desde hace días veía como ella negaba una y otra vez lo evidente. La última vez, mediante un comunicado que publicó en sus redes hace dos días. En esa llamada en ningún momento yo chantajeo, ni extorsiono a nadie. No sé cuáles sean las intenciones del padre de mi hija al interponer en contra de mí una denuncia penal, pero definitivamente intención buena no hay. Si bien es cierto, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo y discrepo. Por otro lado, jamás denunciaría al padre de mi hija, solo por hacerle daño, porque está claro que el daño no solo se lo haría a él, sino también a mi hija. Todo lo contrario a lo que se escucha en un audio de casi 10 minutos. Un audio que provocó que el gato Cuba acabe denunciando a Melisa Paredes por chantaje y extorsión ese mismo 13 de junio. Pero a Melisa al parecer lo que más le disgustó es que Magali tenga información de esta vergonzosa llamada, por lo que al mismo tiempo que estábamos al aire, por primera vez negaba el contenido de la llamada. No escucha el audio, pero a ojos cerrados cree lo que dicen. Ya, deberías escuchar el audio antes de opinar a la ligera, entonces. Me gustaría conocer sus fuentes. ¿Cuánta parcialidad, señora periodista? El argumento de Melisa para defenderse fue deslizar que las palabras de la Medina tergiversaban el contenido, acusándola de estar comprada, acompañando su post con un gato que arroja dinero. Imaginamos para insinuar que la familia Cuba estaría detrás de todo. ¿Cuánto le darán? Melisa al ver que aquí no le creemos nadita, se fue a otro programa para hablar del tema, negando por segunda vez que el tenor del audio se trate de una denuncia grave contra el padre de su hija. Los videos no tienen nada que ver con algo sexual, dejen de decir eso. Dije que iba por el tema emocional, yo jamás he dicho nada de eso de mi hija. ¿Cómo la voy a mandar con su papá si pienso algo así? Ella ahorita está con su papá. Esta Melisa es otra a la del audio, donde acusa al padre de su hija por algo muy grave, condicionándolo a ir a la comisaría para no denunciarlo, o recordándole el caso de John Kelvin y sus 20 años. Pero estas palabras se contradicen al verla ese mismo día disfrutar del partido de Perú, o también verla de lo más normal en una alfombra roja, o dejando a su hija con Rodrigo para que ella pase un fin de semana con el activador. E incluso el jugador pasó el día del padre con su hija, cuando supuestamente la había dañado. Pero al verse expuesto el audio, pasó algo inusual. La paredes dejó de responder en redes, bloqueando todos los comentarios. Lastimosamente la hija de Melisa con Rodrigo está expuesta. Una exposición que sus padres están generando, y que en verdad deberían parar. Esperemos que Melisa se asesore mejor, y deje de usar a su menor en esta guerra. ¡Gracias por ver el video!